Hola amigos de Youtube sean bienvenidos a un nuevo video, después de la desafortunada muerte de Octavio Ocaña el día de ayer, el elenco de la serie Vecinos reacciona ante la muerte de su compañero. Tras confirmarse que el sábado muere el actor Octavio Ocaña de 22 años de edad, del elenco de la serie Vecinos lamentó la muerte el joven del actor a través de sus redes sociales. Ocaña interpretó el conocido personaje de Benito Rivers en la popular serie de la cadena Televisa lanzada en 2005. El famoso actor Eugenio Derbez, quien es el productor ejecutivo de la serie Vecinos, compartió un mensaje a través de su cuenta de Twitter y una fotografía de los indicios de Ocaña en la serie. La violencia una vez más nos arrebató a uno de los nuestros, escribió Eugenio, quien exigió justicia para él y su familia. Y pues aquí tenemos el tweet de Eugenio que dice La violencia una vez nos arrebató a uno de los nuestros, Octavio desde niño se ganó el corazón de muchos mexicanos, me uno a todas las voces que exigen justicia para él y su familia. A sus papás y hermanas les mando un abrazo fraterno, descanse en paz Benito. Y pues tenemos una foto de Benito de niño. Elías Solorio, el productor de la comedia familiar, también lamentó la muerte del joven actor a través de sus redes sociales. No lo puedo creer, descansa en paz mi querido Octavio, nos dejas muy tristes a todos que te conocimos. Buen viaje Benito. Eduardo España, protagonista de la serie, quien le da vida al personaje de Germán Martínez, escribió Estamos desechos, no puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Que descanse en paz Octavio Caña, nuestro queridísimo Benito en vecinos. Mis condolencias a sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor, gracias por tantas risas y por compartir tu angelote. César Bono, quien es intérprete de Francisco Ríos o Frankie Rivers y que en la serie era el padre de Benito, dijo. Descanse en paz el querido y respetado, admirado amigo Oscar Cadena. La actriz Mayrin Villanueva, quien interpreta a Silvia Olvera de San Román, recordó al actor y lamentó la muerte del alegre actor. Frustración, dolor, no me puedo quitar esa cara de alegría. Nos llenó a esta vida tus carcajadas, bromas, esa energía en cada programa, tu genuino carisma y talento. ¿Qué falta nos harás? Vuela tan alto Octavio. Un abrazo y todo mi amor para la familia. Ana Berta Spín, conocida en la serie como Lorena Ruiz de Ríos, la madre de Benito, escribió. Estoy con el corazón deshecho por tu partida. Mi más sentido pésame a tu querida familia. Descanse en paz Octavio, desde mi corazón. Daniela Parea, quien interpreta a Alejandra López, expresó. No puedo creerlo, se me amontonan las lágrimas en la garganta y no salen porque aún no puedo creerlo. Tuve el placer de conocerlo desde que era un niño. Un actor fuera de serie. Todo mi cariño y un abrazo enorme y solidario para su familia. Descanse en paz Octavio Ocaña. Dorio Ripoll, quien interpreta a Luis San Román en Vecinos, expresó lo siguiente. Todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero, mi amigo Octavio. Con el que conviví, al que vi crecer durante dieciséis años. Tengo rabia y dolor. No cabe duda de que estamos solos. No hay gobierno que nos proteja. Vuela alto mi Benito, te vamos a extrañar mucho. Pablo Valentín, quien interpreta a Pedro Medina, escribió un breve mensaje recordando otro compañero del set. Hay junta, ya llegaron dos, allá nos vemos. El actor Marquín López, quien interpreta a Rocco, compartió una fotografía en blanco y negro con el actor. El joven actor Zahid Zahzab conoció en la serie como un niño bajo el nombre de Morrison o Morris. Compartió este mensaje desde su cuenta, supervisada por un adulto. Te extrañaremos por siempre. Y pues estas fueron todas las condolencias de sus compañeros de vecinos hacia Octavio. Que pues ojalá descansen en paz. Y si tenemos más noticias de que fue exactamente lo que sucedió, lo estaremos subiendo al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!